¡Compadre! 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 ¡Qué paja, chicos! ¡Qué paja, chicos! ¡Qué potro de estar en la playa, de verdad! ¡Lo disfrutas! ¡Lo disfrutas! Sí, pero depende, compadre, ¿ah? Porque, mira, la semana pasada vine con toda mi familia a la playa y sucedió una desgracia, hermano. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Vino una ola gigante de nueve metros y se llevó a mi suegra. ¡No! ¡No, no! Al rato, una tragedia. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Viene otra ola de diez metros y me la devolvió, chicos. ¡Atención! Como estarán enterados, hace algunos días unos reclutas chilenos profirieron cánticos ofensivos contra los bolivianos, argentinos y peruanos. Nosotros somos personas que amamos la paz, pero vamos a responderles con algunos cánticos a nuestro estilo. ¡Firmes! ¡Ele! ¡Todos trotando! ¡Paso ligero! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro, tres! ¡Dos, uno! ¡Síganme con disimulo! ¡Síganme con disimulo! ¡Síganme con disimulo! ¡Pero nosotros le ganaremos! ¡Pero nosotros le ganaremos! ¡Pero nosotros le ganaremos! ¡En la corte de la Haya! ¡En la corte de la Haya! ¡Al Cholo le han descubierto! ¡Al Cholo le han descubierto! ¡Una casa en puta sal! ¡Una casa en puta sal! ¡Nunca paga los impuestos! ¡Nunca paga los impuestos! ¡Dice que su suegra los pagará! ¡Dice que su suegra los pagará! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡A todos los congresistas les ha dado una rabieta! ¡A todos los congresistas les ha dado una rabieta! Porque tienen que pagar toditas sus papeletas... ¡Todas las mujeres tienen! ¡Todas las mujeres tienen! ¡En el pecho dos limones! ¡En el pecho dos limones! ¡Y dos cuartas más abajo! ¡Y dos cuartas más abajo! ¡La cueva de los leones! La cueva de los leones Ñam, 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 ñam Ña, 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 ña Si la tía Susi pierde Si la tía Susi pierde Es porque el cargo le quedó ancho Es porque el cargo le quedó ancho Va a chambear lavando ropa Va a chambear lavando ropa En San Juan del Urigancho En San Juan del Urigancho Vamos a seguir trotando Vamos a seguir trotando Hasta que esto amanezca Hasta que esto amanezca ¿Alguien tiene alguna queja? ¡Hala trotar con tu vieja! Voy a trotar con mi... ¡Corran por su vida! El Papa ha renunciado El Papa ha renunciado Porque ya estaba viejito Porque ya estaba viejito Burga no renunciará Burga no renunciará Burga no renunciará Ni aunque sea un abuelito Ni aunque sea un abuelito Ni aunque sea un abuelito Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, tres, dos, uno ¡Síganme, cabrón! ¡Síganme, cabrón! Tienes que ser consciente, compadre Yo soy gordo No puedo estar corriendo No, pues, hermano La edad... No se puede ya No se puede ya No jalo, no jalo, cuñado Tengo hambre Y tú solo dices hambre Todos tenemos hambre Dile al hombre, pues, cuando venga Tenemos hambre Muchachos Ya encontré otro cerro A trotar ¡Uno, dos, tres! ¡Rambo, Rambo! Es que escúchame, hermano ¡Rambo! Tú seas malo, cuñado Tú seas abusivo, cuñado La gente no sabe que se muere de sed, de hambre Y todo Somos seres humanos, loco Los soldados No tomamos agua, imbécil Ni comemos Pero, Rambo, si somos seres humanos Rambo, tócate tú tu piel Tócate... ¿Tú tienes hambre, hermano? La verdad que sí ¡Entonces, perrambo! ¡Está bien! Vamos a descansar, pero... Si cada uno canta sus verdades ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguanta tu carro! No, yo no cuento ninguna verdad, cuñadito No, no, no A mí me sacas de la televisión y me matas Entonces, a trotar ¡Uno, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! Está bien, vamos a decir nuestra verdad ¡Vamos a decir nuestras verdades! ¡Ya arranco, ya arranco, chico! ¡Vamos, dice así! ¡El otro día se me salió el pacho! ¡El otro día se me salió el pacho! ¡Y todas aventaron por su pedacito! ¡Y todas aventaron por su pedacito! ¡Pero cuando todas se me acercaron! ¡Pero cuando todas se me acercaron! ¡Se dieron cuenta que tenía un manisito! ¡Se dieron cuenta que tenía un manisito! ¡No vale burlaste, pues! ¡No vale burlaste! ¡Vá, muchachos! ¡No vale burlaste! ¡Yo me llamo Dani Rosales! ¡Yo me llamo Dani Rosales! ¡Y sorre contra Solapón! ¡Y sorre contra Solapón! ¡Y cuando me gusta una chica! ¡Y cuando me gusta una chica! ¡No paro hasta bajarle su calzón! ¡No paro hasta bajarle su calzón! ¡Ahí está, ahí está, pues! ¡Esta es tu realidad, hermano! ¡Yuca, yuca, yuca! ¡Soy borracho y con orgullo! ¡Soy borracho y con orgullo! ¡Chupo todo lo que encuentro! ¡Chupa todo lo que encuentro! ¡Y mi barra preferida! ¡Y mi barra preferida! ¡Es el Parque de los bomberos! ¡Es el Parque de los bomberos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me gusta apoyar nuevos valores! No me importan los olores, no me importan los olores. Blanca, negrita, chinita, trigueña, de todo recibo, soy buen pobre. Lo cantaste, lo cantaste. Vamos, vamos, orca. Dice, soy un gordo sin vergüenza, soy un gordo sin vergüenza, y no paro de tragar, y no para de tragar. Grasas, azúcares y harina, creo que voy a reventar, creo que va a reventar. ¡Vamos, vamos! Todos me miran las piernas, con deseo y obsesión, pero lo que ellos no saben, pero lo que ellos no saben, es que es aceite de avión. ¡Es aceite de avión! ¡Aceite de avión! ¡Aceite de avión! ¡Aceite de avión! ¡Vamos, cupen! Ese también tiene aceite de avión. Mi nombre es Rodolfo Carrión. Mi nombre es Rodolfo Carrión. Y todo el día estoy carretón. Y todo el día estoy carretón. Estoy que babeo por un uruguaya. Estoy que babeo por un uruguaya. Cualquiera de estos días le rompo la malla. Cualquiera de estos días le rompo la malla. ¡Vamos, el enfermo! ¡Lucecita y la checona! ¡Lucecita y la checona! ¡Creen que soy un buen hombre! ¡Creen que soy un buen hombre! ¡Pero cuando se voltean! ¡Pero cuando se voltean! ¡Yo les miro el sobrenombre! ¡Yo les miro el sobrenombre! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡A mí me dicen la chuecona! ¡A ti te dicen la chuecona! ¡Hasta ahora yo no entiendo por qué! ¡Hasta ahora yo no entiendo por qué! ¡Será porque siempre camino! ¡Será porque siempre camino! ¡Y se me tuercen los dos pies! ¡Y se me tuercen los dos pies! ¡A mí me dicen la uruguaya! ¡A ti te dicen la uruguaya! ¡Y con mi cara de mosca muerta! ¡Con su cara de mosca muerta! ¡A todos los mañosos he calentado! ¡A todos los mañosos he calentado! ¡Pero a ninguno se la he soltado! ¡La linda! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Vamos! Ya cantamos todas nuestras verdades. ¡Ahora te toca a ti! ¡Claro! ¡Te toca a ti, basura! ¡Vivo! ¡Dale! ¡Yo la pego de zanahoria! ¡Es la pena de zanahoria! ¡Y con el barajo de la familia feliz! ¡Y con el barajo de la familia feliz! ¡No se me ha escapado ni ve tortillas! ¡En serio! ¡Ya terminamos la entrevista! ¡Sóltame la mano! ¡Ahora yo te voy a dar rico por metiches! ¡Pero por un zanahoria! ¡Pero por qué! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay, ya, pues! ¡Son dolentes, pues! ¿Y este... ¿Puedo tocarlas? ¡Ay, este tipo qué mañoso eres, oye! ¡Ya tócalas! ¡Al final vas a tocar aire nomás! ¡Ya tócalas! Bueno Beto, como has conocido por todos, este 14 de febrero, ¿qué pasó? Celebramos el día de San Valentín. Y lo que muchas personas ignoran es que ese día, debido a la presión psicológica que sufren algunos hombres angustiados por comprar un regalo, sus penes experimentan una variación genética y se alteran físicamente. ¡Aguanta! ¡Me quema! ¡Aguanta, aguanta, Robin! ¡Me quema! Robin, ¿qué te quema? ¿Qué te quema? ¡Manguera, bombero! ¡Me quema! ¡Pero, Robin, ¿qué te quema? ¡Me quema el chisme! Porque yo abanto el hambre menos el chisme. ¡Ah, no! ¡Si eso ya lo falo! ¡Ay, sí!